Subtitulado por Jnkoil Como te cabio la choripañada La garcha negra Jajajajaja No, esto es una locura Uy, no, esto es increible, triple a kill Triple a kill Gracias papi Dale, dale, dale Uy, esta re noca, boludo Tanqueo a todos, dale, dale, matalo, matalo Esto es una masacre, boludo Esto definitivamente, te mato Ejecución Ejecución Oh mira, esta el nocturno haciendo su brujo Venga, 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 yo te apoyo Se fué mi maricón ¿La esta la niña? Te la robe Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ahí esta, mira Guarda Se murio en azul Ahto, te tira en con de todo Si, la ulti del pajarito cuando tira el circulo grande en el medio, no? Si, esa es la ulti Y despues que tiene, tiene la barrera, tiene el hielito pinche y el hielo gordo Esa es la ulti, esa es la ulti Cuando la vi, la que es un circulo es la ulti Si, ya esta, ya entendi Osea, salio del circulo ese mierda En forma de luna, no? Si Si, esa Si Dale amigo, dale Dale Estai re caliente Dale Estai re caliente, me voy a poner daño Daño Noo, hija de puta Que miedo Jodemo amigo, no re Uy cago, hijo de puta cobarde Ayudame Noo, jodeme boludo Cago Como se escapa boludo Jodemo No muestre Que me dijiste? Dispiense ahí Bueno, si Noo, al carry no Cureme Noo, no Esa la mato yo Ojo Mira el quilombo carmés Mira el quilombo carmés Mira el quilombo carmés Noo, la concha de mi madre boludo Uy boludo, mira ¿Que quieres acá? El quilombo, bro. Paren de hacer quilombos, boludo Ahí voy yo. Aguantennos ahí con poquita vida, quedamos peta Dale, silátenlo Concharlo el quilombo, ¿qué dice? ¿Están por querer matar a la ¡Mierda, boludo! ¡Mojo amigo! Dale que te empiezo a la torre dale. Dale que te empiezo a la torre dale. Pero salí a la torre. Dale dale. Si me tenés que salir no voy pa atras. Y me dijiste dale dale. No dale dale. Salí, andate. No yo lo entendí dale dale, me hiciste una torre. Por eso me volví a la torre. Nooo tanqueo la torre dije tanqueo. Bueno y se te hay chiste. Dale dale que te empiezo a la torre. Te quito a la torre boludo. No, era para tanquear a todos. Para que te escapes. Tirá la driver. ¡A huevo, huevo, huevo! Puta, morí. Tení el huevo, tesoro. No sé, boludo. Uy, boludo. Uy, boludo. Se te comprenaron las nalgas. Uy, boludo. ¿Pero por qué me tiraron tantas cosas a mí? Se congelaron las nalgas. ¡Aquí no tiene nada la torre! ¡No tiene nada la torre! ¡No tiene nada la torre! ¡Demacia! ¡Bien, Houston! Que knockout se comió ese niño, boludo. Ese niño lo miró feo, boludo. ¡A vos, a vos, a vos! Aquí no vemos, paloma. ¡A vos, a vos! ¡A vos, a vos! ¡A vos, a vos! ¡A vos, a vos! ¡Ay, boludo! ¡Mirá como quedó la escarcha! Toda escarchada, boludo. ¡Ja, ja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! En tu cara corre ¿aun inimigo? היajajajajajajajajajajaja ¡Dale! A kilka ... ¡UKAKEEBOOOOO! Jajajaja Yo me coloqueo, boludo Yo lo acabo de eso Resortado, resortado Te detesto, boludo Permiso, permiso, pi 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 Dale, dale, no No, no, no Que pasen de verga Ah, ya Que hace ese? Oh, que me va a matar a Jajaja, se loca por esto Jajaja Que lo pago, boludo De verdad Huevazo, huevazo Oh, no te muero Oh, bueno esta Kali Pasá, pasá, vení, pasá Pasá, pasá, pasá Pasá, pasá, pasá Pasá, pasá, vení, pasá No, ya está, ya está Hago mierda, boludo, mira Llega, vení, vení, vení Cerca mío, cerca mío, cerca mío No Oh, mierda Que stumpe se comió la negra sucia Se acampó Vamolo, amigo Uh, esa Kate, esa Kate ¿A dónde va, amigo? No Eh, están matando sin menos, vale, eh Es una espaguita, boludo Acá A cualquier lado ¿No? Ah, que tiró ¿Cómo se está tan rápido? Ay, mía, boludo Sigue agarrando muñecos Eh, si están encantados No te hagas Uy, boludo Pará, amigo Pará, loco ¿Cuál pinta acá? ¿Cuál pinta acá? ¿Cuál es la bronca, eh? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, a ver, a ver Telecito, la paloma está de moda No se puede pasar ¡Pero es la basura! No se puede pasar 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 Estaba re duro el Nautilus boludo al final. Tiene como 4000 de vida. Terrible eh. 94 pull tenemos. Ah bien eh. Bien bien bien. Bien. Buena partida con Nautilus que carrió toda la partida. Reporten al Akari porque reporten al Akari. Es que loco, tener un par de tanques boludo es increíble. Y si, se la aguanta demasiado. Bueno, esta partida salió bien.